Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver el tema Estrategias de Atención Primaria en Salud. Entendemos que es un tema muy importante debido a que según la OMS, esta estrategia se ha transformado desde que fue propuesta en 1978 en la política con mayor nivel de consenso a nivel global entre los actores del sector salud en pos de garantizar el derecho universal a la salud. Sin embargo, a la hora de implementar esta, este consenso se diluye y aparecen diferencias sustanciales. Es decir, si la mayoría de países latinoamericanos en el marco de programas de ajuste estructural renunciaron a los principios universalistas e igualitaristas propios de la propuesta teórica original, se han implementado políticas de atención primaria en salud con una concepción selectiva y focalizada en los grupos poblacionales más desprotegidos. operativizaba mediante la definición de una canasta básica de prestaciones en el primer nivel de atención, pero sin integración con los niveles de mayor complejidad asistencial. Desde este punto de vista, esta concepción está restringida a la atención primaria en salud, más los complejos procesos de formulación e implementación de políticas, han propuesto importantes desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios y en la garantía del derecho a la salud. Por lo tanto, actualmente se observa un movimiento de renovación de la atención primaria en salud impulsado por la OMS y la OPS como estrategia para alcanzar los objetivos del milenio acordados en las Naciones Unidas. Como esto tenemos que ha caracterizado, se ha caracterizado por un fuerte sesgo prescriptivo habitual en estas organizaciones sanitarias internacionales. Así, en el 2005 se divulgó el documento Renovación de la Atención Primaria en Salud en las Américas. Según él mismo, la renovación de la atención primaria en salud implica su actualización en su concepción más integral. Sin embargo, su implementación depende de diferentes factores ligados a procesos políticos e institucionales a la concepción que finalmente adopten los gobiernos al marco en el que se formulan las políticas de salud y al entramado institucional con el que cada país traduce los enunciados de la APS en prácticas concretas. En cuanto al enfoque de los derechos en salud, tenemos que ya desde los años 90 predominó en diseño y ejecución de las políticas sociales un modelo minimalista en lo social. En las políticas de salud, este modelo significó la definición de una canasta básica de prestaciones y la orientación de los recursos del Estado solo hacia los grupos más desfavorecidos. Como respuesta a este modelo, diversos actores han sostenido el discurso del derecho a la salud. Sin embargo, esta invocación ha sido poco operacionalizada. Por lo general, se han contado con escasos elementos para impulsar un debate sobre la elaboración de una política de salud con enfoque de los derechos humanos. De esta manera, los derechos humanos en este campo aparecían más como un discurso ético y moral que como una propuesta para la formulación de políticas, la construcción de herramientas concretas de gestión y el desarrollo de modelos de atención que permiten cumplir con el compromiso estatal del derecho a la salud. En los últimos años, los principios, reglas y estándares que componen el derecho internacional de los derechos humanos han fijado no solo las obligaciones negativas, sino también y de manera muy precisa cuáles son las obligaciones positivas del Estado. Dicho de otra manera, eso significa que ha definido no solo aquello que el Estado no debe hacer a fin de evitar las violaciones, sino también aquello que debe hacer en el orden a lograr la plena realización de todos los derechos, en especial los económicos, sociales y culturales. En el campo de la salud se ha definido este derecho como el derecho a un sistema de salud eficaz e integrado accesible para todos. Por lo tanto, incluye la atención de salud dando respuesta a las prioridades nacionales y locales la transformación de los determinantes subyacentes de la salud tales como el saneamiento adecuado, el agua potable y la educación en materia de salud. Garantía de accesibilidad para todos, ricos y pobres, grupos étnicos, minoritarios y mayoritarios, los que viven en zonas urbanas y zonas rurales y las comunidades más desfavorecidas. Otro punto sería la participación inclusiva, documentada y activa de la comunidad como un elemento esencial del derecho a la salud y por último tenemos la elaboración de un plan integral y no un montón de intervenciones verticales poco coordinadas para las diversas enfermedades. Entonces, para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados dependiendo de las condiciones prevalecientes en un determinado estado. Por esta parte interesa la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Entonces, vamos a continuar con Roxana. Empecemos, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de las estrategias de atención primaria en salud. Tener en cuenta que en sí una atención primaria está correlacionada con una salud y un bienestar de nuestros pacientes y así también de la comunidad y del entorno también que nos rodea. La atención primaria y las funciones esenciales en sí de la salud constituyen un núcleo de servicios de salud integral tanto para la persona, la comunidad y los también los de servicio público, en este caso que serían los médicos, las enfermeras y los de servicio de salud. Para tener en cuenta tenemos que tomar qué es atención primaria en salud o APS en sí. este va a corresponder a la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos, familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos con su plena participación y con un costo accesible para la comunidad y para el país. Dentro de la historia de cómo se conformó en sí estas APS tenemos que tener en cuenta que existen políticas en sí de salud definidas y aceptadas por casi todos los países del mundo los cuales por medio de la OMS en hasta 1977 se denominó en sí salud para todos en el 2000. En 1978 durante la ALMA ATA quedó establecido en sí llevar a cabo dicha política que era necesaria en sí para estrategias específicas y distintas en las cuales sean utilizadas entonces. Esa es que se denominó atención primaria de salud que se conformó en la APS la que no se puede en sí confundir con primer nivel de atención o con los servicios básicos de salud sino con una atención primaria de salud que ya lo vamos a ver a continuación. El nivel primario de atención en sí es la organización de recursos humanos físicos financieros los cuales nos permiten un servicio básico para la atención primaria que parten en sí de la comunidad misma y son apoyados niveles de mayor complejidad como secundarios y terciarios. Entonces partiendo de esto conforman lo que son las estrategias de atención primaria de salud que tienen elementos los cuales nos permiten en sí integrar programas dentro de estos programas están dirigidos a poblaciones especiales como madres niños trabajadores de edad avanzadas incapacitados otro programa de salud dentro de las estrategias de atención primaria tenemos también la alimentación la nutrición la salud mental la prevención de accidentes el saneamiento ambiental otros programas también nos permiten la prevención protección y control de las enfermedades a las personas sobre todo que ya tienen patologías de base dentro de estas estrategias de salud se formularon dos situaciones grandes las cuales nos van a ayudar a llegar en sí a la comunidad llegar así en nuestro paciente y poder lograr incluirlo en sí a a nuestro centro de salud una de esas es la visita domiciliaria esto nos permite en sí el encuentro el acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario de la familia o de la comunidad la cual suele responder a una necesidad identificada por un miembro o equipo de salud que tras la valoración en sí de este usuario o de este paciente decide un plan de intervención para seguimiento domiciliario y también nos permite actuar o ayudar en aspectos de salud detención de detención de problemas y también no solo actuar sobre el paciente sino también actuar sobre la familia valorar tanto lo que es biológico psicosocial y también lo que es ambiental esto nos permite descubrir factores de riesgo y correlación de los miedos dentro de esto tenemos que ver que visitar a nuestro paciente a casa nos va a permitir diagnosticar en sí el riesgo o un riesgo para la salud poder planificar actividades terapéuticas las cuales nos permitan cuidados y rehabilitación para ese paciente como también prevención y promoción de la salud transferirlos en sí referir esto clínico a lo psicosocial estudiar los riesgos en sí tanto familiares tanto del paciente tanto familiares nos permiten en sí ser analizados sobre la familia y también nos permite evaluar de una forma esencial las repercusiones sobre la organización y la función familiar evaluar en sí lo que son los apoyos informales y la necesidad de utilizar recursos formales de la comunidad muchas de las veces en pacientes por ejemplo como embarazadas en el cual se hace un plan de contingencia en el cual la embarazada pueda trasladarse digamos de su vivienda al subcentro o al hospital más cercano requiere en sí tener en cuenta lo que es la comunidad para apoyo en sí de transporte entonces es muy necesario tener en cuenta la evaluación en sí de lo que son los recursos formales de comunidad realizar el diagnóstico y decidir intervenciones y planificar el seguimiento de procesos clínicos familiares con visitas domiciliarias programadas realizar una evaluación dinámica organizada y continua del estado de salud de las personas en una comunidad determinada y supone un registro diagnóstico intervención y seguimiento con pronóstico de influir de la mejor manera en sí en lo que es el estado de salud mediante la planificación y desarrollo de la intervención que constituyan a ello entonces dentro de eso tenemos que se debe hacer una buena historia clínica un buen examen físico para tener en cuenta los factores de riesgo en sí de nuestro paciente y para ver cómo se puede planificar lo que es las visitas domiciliarias y a la vez formar un plan piloto en sí en nuestro subcentro para poder realizarlas continuamente ya que no es no no se puede dejar digamos a un paciente que estaría en un grupo cuatro que lo vamos a ver a continuación sin visitas domiciliares ya que se requiere de ellas a ver ahí un ratito a ver Kelvin Kelvin a ver Stephanie entonces cuál sería la esencia de la atención primaria en salud ya de todo lo que ha dicho su compañera bueno sería lo principal enfocarse en la prevención y no en el tratamiento sino en el conocimiento mismo de la comunidad en la que se está trabajando de los factores de lo que existen y de una experiencia de la de la comunidad en sí y más en la prevención ya no es cierto abarca la prevención muy bien en 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 todos los ámbitos sí tanto en lo en lo clínico en lo social como en lo psicológico sí entonces con esto nos sirve para para prevenir sí las diferentes enfermedades sí tratar de estudiar todos los factores de riesgo y atacar ahí sí para tratar de venir de prevenir una enfermedad por ejemplo un problema clínico ¿cuál sería en nuestro medio? a ver José Manuel enfermedad que padezca el paciente ya por eso en en nuestro medio ¿qué enfermedades son frecuentes? la hipertensión arterial la diabetes el hipotiroidismo ya estos son no siento las principales morbilidades que se presentan en nuestro medio ¿qué debemos hacer para prevenir por ejemplo la diabetes? deberíamos hacer una promoción y prevención en cuanto a los estilos de vida del paciente ya exactamente estilos de vida alimentación sí actividad física ¿qué más? ¿qué más? control constante con el médico lo más importante sería prevenir pero si ya ya tenemos pacientes pues con diabetes ahí debemos prevenir ¿qué? las complicaciones de la diabetes exactamente ¿no es cierto? evitar las complicaciones o las posibles secuelas recuerden que una un pie diabético puede terminar en una amputación ¿sí? una neuropatía igual podemos terminar con un paciente en insuficiencia renal podemos terminar con un paciente con pérdida de la visión ¿sí? porque hay la retinopatía la nefropatía diabéticas ¿sí? entonces si ya tenemos pacientes con diabetes pues tenemos que prevenir las complicaciones o las posibles secuelas ¿sí? continúe Roxy ya entonces para eso tenemos que tener en cuenta las principales actividades que se puede tomar en cuenta en el programa que son primero grupos materno infantiles que serían las adolescentes y también los niños también enfermedades de impacto como ya les estaban diciendo enfermedades transmisibles enfermedades también crónicas degenerativas no transmisibles adultos de riesgo adultos mayores personas con discapacidad personas que tengan dificultad para ir a la unidad también lo que es saneamiento ambiental promoción de salud educación continua y educación para la salud desarrollo comunitario y clasificación individual tenemos que tener en cuenta que también hay que saber qué es en sí un paciente al cual lo denominamos sano ser una persona que no manifiesta ninguna condición patológica o riesgo individual tanto en un examen en una historia clínica como también en un examen físico personas con riesgo y eso se denominaría las personas que presentan alguna condición anormal que representan un riesgo potencial en sí en la salud a mediano o a largo plazo las personas las personas con patologías sobre todo son individuos que ya tienen una patología de base como hipertensión arterial hipotiroidismo diabetes ya y las personas con discapacidad ya son personas que tienen ya alteraciones definitivas o temporales en sí tanto motoras funcionales sensoriales y cíclicas que tener en cuenta los diferentes en sí grupos de atención a los cuales podemos como médico como ya miembros de salud ir a visitar a visitas domiciliares o sea a casa debemos garantizar en sí el desarrollo de la visita domiciliaria que requiere en sí primero que todos participen todos participen en sí o sea todos los miembros de salud participen en lo que son las visitas domiciliarias con esto garantizamos en sí cubrir toda la zona que corresponde a lo que es el subcentro de salud en el cual nos ubicamos uno y garantizamos también que se preste la atención necesaria tanto al paciente como a la familia prestando así tanto la tanto la situación tanto la situación clínica social y psicológica tratamiento para esto a estas familias la valoración integral del individuo y de la familia también tenemos que tener en cuenta la coordinación con los demás recursos sanitarios y sociales ya que muchas de las veces la captación de una familia de una de alguna persona la cual necesite otro recurso el cual puede promover en sí el ministerio de salud pública la atención completa tanto puede ser reeducación y eso tiene que ser captado y también llevado en sí esta inquietud o esta solución al mismo al ministerio de salud la participación de la comunidad debe ser también desde la desde debe ser también desde la familia propia hasta las diversas sociedades las cuales existan entonces dentro de estas visitas domiciliarias no solo es a la paciente sino también a lo que es la familia y también a un entorno comunitar otra forma en sí de ser la captación de nuestros pacientes sería por una ficha familiar la ficha familiar constituye en sí un instrumento el cual nos permite tener un archivo de unidad para que este sea destinado en un espacio respectivo dentro del área estadística y sea un instrumento para que se se represente o se reemplace en sí a lo que es la historia clínica individual y es un instrumento mucho más completo que esto ya vamos a ver tiene dos objetivos uno medir la condición de vida y dos medir las determinaciones sociales de salud entonces esa sería una ficha familiar en la cual si podemos ver no ha sido muy clara pero si podemos ver en esta parte de acá tenemos las diferentes edades de los miembros los cuales conforman en sí la salud los conforman en sí lo que es la familia entonces esto nos va a promover o nos va a decir nos va a ayudar a ver si existe algún factor de riesgo en sí en personas por ejemplo menores de un año que tengan todo el carnet completo en mayores de 60 años que tengan que es de logías de vas y todos que nosotros podamos ir a visitar y podamos ayudar sin necesidad de que ellos acudan en sí a lo que es la unidad operativa o sin necesidad de que de que ellos quieran ir a nuestra unidad operativa sino con simple que nosotros podemos ir a captar entonces esto nos permite sobre todo una captación de esas personas también nos permite conocer los factores de riesgo los cuales se caracterizan ya vamos a ver por las diferentes categorías que sería la primera sería personas sin riesgo la segunda sería personas ya con riesgo la tercera sería personas con patologías y la cuarta sería personas ya con alguna discapacidad física todo esto nos permite en realidad lo que es la captación de la familia permitir un apoyo tanto clínico tanto clínico social y también comunitar entonces el grupo uno como yo les dije anteriormente nos va a dar un las personas en sí las cuales sean sano y nos va a permitir en sí que la captación nos nos de la enfermedad de alguna enfermedad en cambio en el grupo dos ya vamos a ver que son personas con factores de riesgo en las cuales vamos a tener la promoción la prevención vamos a tener que también ayudar con lo que son curaciones y rehabilitación si fuera necesario en el grupo tres nos va a permitir ver personas con patologías ya crónicas como hipertensión arterial hipotiroidismo diabetes dentro de esto también cáncer entonces todo esto nos permite ayudar con la promoción prevención curación y rehabilitación también de este paciente en el grupo cuatro ya vamos a ver personas con secuelas o discapacidades a las cuales se le puede hacer tanto promoción como prevención pero que también necesita curación y rehabilitación entonces dentro de todo el equipo de salud nos va a permitir realizar antes de acabar quiero decir que dentro del maíz está correspondida las dos estrategias uno sería la visita domiciliaria y dos sería lo que es la ficha familiar con las dos podemos hacer la captación promoción y prevención de enfermedades tanto dentro de una unidad operativa como fuera de una unidad operativa logrando así tratar de tratar de reducir en sí lo que es enfermedades las cuales sí se puede lograr con una promoción y una prevención como enfermedades de hipertensión arterial diabetes dando diferentes cursos relacionados a esto dando diferentes catálogos explicando dialogando con el paciente que es importante en sí en la atención primaria termino diciéndoles que si no podemos poner fin a nuestras diferencias contribuyamos en sí del mundo que sea un lugar apto para ellos entonces tenemos que ahora que estamos tanto rotando por comunitaria y así también los que ya han rotado sabemos que las diferencias que nosotros tenemos o las problemas que nosotros tengamos no podemos llevar dentro de nuestra área de salud uno dos que tenemos que ayudar sin necesidad de ver raza color etnia a esas personas ya que todo requiere una buena atención en sí en salud y ya tener completar o tener en cuenta lo que son las estrategias de salud primaria las cuales nos van a ayudar a captar y ayudar en sí a muchas personas más las cuales no acuden tal vez por miedo o tal vez porque no tienen los recursos necesarios para llegar en sí a nuestra unidad operativa y que necesitan de nuestro apoyo tanto médico como también humanitario gracias muy bien roxana a ver karen anaí hola doc qué tal cómo le ha ido entonces cuáles serían las principales estrategias en de la atención primaria en salud eso me ha preguntado sí sí las principales estrategias de la pero ya primero recordando que esta atención primaria debe ser lo que es un cuidado integral sin discriminaciones y un derecho que tiene la población ya este debe ser aplicado a todo el sistema este nacional tiene que ser accesible también tiene que ser este adecuado dependiendo de las necesidades de la población también debe basarse también en la participación comunitaria deben de ser también lo que son económicos también este deben de haber lo que son los los valores sociales también tomando en cuenta los objetivos que nos mencionaba la compañera de la atención primaria de salud que era la promoción y la educación para la salud principalmente y asimismo lo que es el diagnóstico precoz y atención de las patologías que son más frecuentes en nuestra sociedad y suministrar de lo que son medicamentos que haya lo que es una tecnología adecuada de bajo costo este como lo dije siempre el trabajo en equipo y con la participación de la de la comunidad ya exactamente entonces debemos ponerle atención a a la promoción de la salud a la educación de la gente a la educación de la comunidad de la familia y la parte preventiva en cuanto es el el sector de salud entonces se debe trabajar no sólo el centro de salud no es cierto sino trabajar con eh otras instituciones como son municipios parroquiales eh prefecturas si este asunto también hay que coordinar porque porque necesitamos no es cierto recrea este poder elaborar o tener zonas de de libre esparcimiento zonas de de deport de deportivas ¿no? para hacer ejercicios ambientes saludables por un lado por otro lado también necesitamos que tener agua potable ¿no? agua entubada sino agua potable tener las redes de alcantarillado ¿sí? la en el campo la letrinización todo eso es importante también entonces solo ellos nos pueden ayudar desde ese punto de vista entonces todo el mundo debe estar coordinado incluso en en los sectores rurales el mismo cura o el padre también ayuda ¿no es cierto? en la comunicación eh hace alguna reunión en la educación a la gente también nos puede ayudar entonces el médico debe coordinar con todos el equipo de salud debe coordinar con todos ¿sí? entonces el primer nivel de atención también constituye la puerta de entrada a la población del sistema de salud ¿sí? esto de la referencia y contrarreferencia también es importantísimo cuando decimos puerta de entrada significa que el paciente debe acudir primeramente a la atención primaria ¿sí? a los centros de salud a un puesto de salud a un consultorio de de medicina general para que de aquí sea guiado y direccionado al segundo nivel de atención ¿sí? entonces el primer nivel se caracteriza por contar con establecimientos de baja complejidad y es donde se resuelven aproximadamente el 85% de los problemas prevalentes en las comunidades la atención primaria en salud la definiríamos como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundamentados y socialmente aceptables puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación sí entonces todo esto es importante en cuanto a la atención primaria en salud alguna pregunta entonces hasta ahí quedaríamos de aquí la próxima semana creo que estamos pendientes con usted Karen para el lunes ver si lo hacemos una buena noche en la atención se va a ir Gracias.